Hola, hoy les voy a enseñar cómo hacer unas ricas papas fritas o papas a la francesa como también se les conoce Cortamos las papas en deditos, que nos deben quedar un poco gruesos Luego las lavamos en agua Con servilletas las secamos muy bien Las vamos a sazonar con sal, color, pimienta y harina Revolvemos muy bien En aceite a temperatura media agregamos nuestras papas Es importante revolver constantemente Luego subimos la temperatura ajustando al máximo para dorar las papas Retiramos y con servilletas secamos el exceso de aceite Agregamos sal y pimienta Espero que te haya gustado, mira mis otros videos dándole clic a cada uno No olvides suscribirte, hasta la próxima